Sin nada que contar, va, la, la, la Cuentan de la vida, vienen y van, van Algunos llaman karma pa' otros más normal Para mí la vuelta de la vida viene y va Sin nada que contar, va, la, la, la Vuelta de la vida viene y van, van Algunos llaman karma pa' otros más normal Para mí la vuelta de la vida viene y va No es solo contar historias, anécdotas, síntomas o cualquier porquería Aunque el papel aguanta, eso es verdad Pero esto es un círculo, rueda y rueda hasta que te toca Puede que todo te salga bien, como también Puede que todo te salga mal y es normal Eso sí, nada es eterno Lo más eterno son políticos hablando mierda en el gobierno Mostrando cada vez la mierda que llevan en el cerebro El día es gris y llueve está perfecto Lo claro es, nada se gana con merecimiento Es más esfuerzos, ganas caer en el intento Así valoras más cada momento Hace más fuerte el sentimiento No miento, las vueltas de la vida enseñan Es cierto, solo tuve que sacar de cada experiencia Si hay moraleja, cuentos o simple vivencia Cada uno saca lo mejor Y a lo mejor, lo mejor es un paso al error No lo sé, solo sé que pa' aprenderlo falta encendedor Yo, baby, come on Yo, 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 yo Yo, baby, come on Yo, yo, yo Yo, baby, come on Yo, yo, baby, come on Yo, yo Sin nada que contar Va, la, la, la Vueltas de la vida vienen y van, van Algunos llaman calma pa' otro más normal Para mí la vuelta de la vida viene y va Sigo en el mismo rumbo Ahora voy más lento Más cauteloso con el mundo Tanto raro tiempo La vida viene y va, no hay más intentos Todo desvanece como agua entre dedos Lo siento Yeah, yeah, yeah Muy bien, que termine la pista Ya, yeah, yeah Yo, baby, come on Yo, baby, come on Yo, yo, baby, come on Baby, come on Baby, come on